¡Comba Pata, querido! Aquí están tus hijos que te cantan con cariño. ¡Comba Pata, querido! Después te dan tus besos y caricias, sin motivo de mi carretas. Cuando pasó el puerto de Huacarrón, hasta el río me dice que te olvidé. Cuando pasó el puerto de Huacarrón, hasta el río me dice que te olvidé. Yo no puedo ni poder hacerlo porque tuviste mi vida y mi gana. Yo no puedo ni poder hacerlo porque tuviste mi vida y mi gana. Cuando pasó el puerto de Huacarrón, hasta el río me dice que te olvidé. ¡Comba Pata, querido! ¡Comba Pata, querido!